Gracias por ver el video Maruga tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruga tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruga tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruga tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruga 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 tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruga tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruga tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruga tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruga 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 ¡Gracias!